También, cientos de manifestantes se congregaron en el municipio Baní a protestar en contra de los miembros de la Junta Central y por la transparencia en las elecciones. Armados con la bandera nacional, pancartas y vociferando consignas para que en el país se respete la democracia, se desarrolló la manifestación.